Este proyecto de la Laguna de San Martín es un trabajo ambiental que se está recuperando. Toda esta reserva de agua que nosotros tenemos acá, que van a alimentar aguas abajo al río Urircay, sirve para alimentar al proyecto hidroeléctrico San Francisco. Ha sido reconocido también como buenas prácticas ambientales. A nosotros sí nos beneficia como moradores de aquí, de San Martín Grande. Para poder activar el turismo, o sea, más adelante, nosotros poder tener algún beneficio para poder poner algún negocio o alguna cosa. Esta agua se va para abajo para regadío y también con lo que le hagan el agua, entonces ya se van para atrás, las vecinas reviven. Es un adelanto tan grande para nuestra parroquia. Es una belleza para poder andar siguiendo la laguna, para mirar. No tengo palabras para agradecer aquí a todas las autoridades, al señor prefecto, especialmente a él que nos está ayudando muchísimo. Seguiremos impulsando y proyectando el tema de la recuperación y el cuidado del agua. ¡Gracias!